Mira en qué debes trabajar según tu mes de nacimiento. Desde pequeños, muchos nos identificamos tanto con una profesión u oficio, que estamos más que seguros que nos convertiremos en doctores, veterinarios, astronautas o incluso presidentes de la república. Sin embargo, normalmente a medida que vamos descubriendo nuestros talentos o las oportunidades que tenemos, vamos tomando caminos profesionales que a veces no se parecen a lo que pensábamos de niños. Y por eso, aquí te vamos a contar cuáles son los trabajos que mejor se te darán según tu mes de nacimiento. Y no tiene nada que ver con la astrología, porque recuerda que en un mismo mes coexisten signos zodiacales diferentes, sino que simplemente hay rasgos de las personas nacidas en un mes en específico que las predisponen a ser mejores en un área laboral que en otras. Las razones, según muchas personas, tienen que ver con los factores ambientales que inciden durante el embarazo y el desarrollo del feto. Por ejemplo, la cantidad de luz solar. Y no es que todo lo que ocurra en el útero va a determinar lo que seremos de grandes, pero sí hay cierta predisposición. Así que prepárate para saber en qué serás realmente bueno. Y quién sabe, quizás te hagas millonario haciendo lo que amas. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. 1. Enero Los mejores en diversas profesiones Los nacidos en enero nos muestran las dos caras de la moneda. Por un lado, aquellos que pueden ser poco metódicos, esos que literalmente detestan seguir reglas y odian tener que esperar por otros. Simplemente son los que gustan hacer y deshacer bajo sus propias reglas y tiempos. Por otro lado, encontramos también a los más exigentes y dedicados con profesiones tan loables como la medicina, o esos que se la saben ingeniar para cobrar a los morosos. Y es precisamente su versatilidad en el carácter lo que los puede convertir en excelentes profesionales para las artes escénicas, en excelentes comunicadores sociales, en atractivos modelos y grandes doctores. Sencillamente son los mejores haciendo lo que les apasiona, siempre y cuando también sean el centro de atención. 2. Febrero Los más enfocados Las personas nacidas en el mes de febrero son las más centradas en sus objetivos y sueños. Resultan ser las personas más organizadas en su ámbito laboral, por lo cual no es de extrañar que se distingan de los demás por ser los que más compromiso muestran a la hora de desarrollar sus actividades. Son personas visionarias que muy rara vez dan cabida a las improvisaciones, pues nunca pierden de vista el futuro cuando de planificar sus labores se trata. Así que dentro de las profesiones perfectas para los nacidos en febrero, indudablemente están todas las pertenecientes al área científica, médicos, matemáticos, biólogos, entre otros. La ingeniería y la arquitectura también se convierten en áreas de trabajo muy provechosas. 3. Marzo Los espontáneos Se dice que en marzo nacen las personas más especiales y con grandes dotes para las artes de todo tipo. Música, pintura, danza y hasta son bendecidos con dones sobrenaturales. Muchos astrólogos, videntes y curiosos, nacieron en marzo. Es el mes en el que florecen las personas más activas, espontáneas y con más ganas de vivir, lo cual lo reflejan en cada actividad que realizan. Por ello, no es de extrañar que sean los mejores deportistas, los mejores comediantes, los más destacados directores cinematográficos. De hecho, sus talentos se desarrollan fuertemente en actividades que impliquen el uso de la imaginación y la creatividad. 4. Abril Los comprometidos y competitivos Dicen por ahí que les gusta mandar, por lo que más de un dictador ha debido nacer en este mes. De hecho, bueno, ya hablando en serio, son de los mejores líderes que puede existir, y es que saben cómo manejar ese don de mando. Sin embargo, sus cualidades humanas son realmente excepcionales. Son de esos que se entregan por completo al oficio, que desempeñan o profesión que han estudiado. Sin importar los peligros a los que se enfrenten, se arriesgan a todo con tal de vestirse de héroes, y no solo para enchinchar su orgullo, sino porque les satisface ayudar a los demás. Por ello, no es de extrañar que los nacidos en abril sean excelentes y destacados bomberos, militares, rescatistas y policías. Incluso muchos de los mejores deportistas nacieron en abril, porque son personas que, además de todo, vinieron con una increíble y admirable fortaleza física. Debido a estas cualidades, se dice que los nacidos en este mes son de los que se desempeñan bastante bien en diversas profesiones, sin que alguna destaque por encima de otra. Es decir, podemos encontrar en mayo buenos médicos, excelentes maestros, destacados científicos, reconocidos sociólogos, ingeniosos abogados, audaces informáticos y mucho más. Son de las personas que están claras en quiénes son. Por lo cual destaca en ellos una innata cualidad loable. Son muy seguros de sí mismos. Además, también son personas muy idealistas y amantes de la justicia y la naturaleza. Por lo que es muy común que se conviertan en los más aguerridos defensores del medio ambiente y de los animales, así como de las causas de los desvalidos. Su inclinación altruista y filantrópica también los convierte en los mejores psicoterapeutas y abogados. Número 6. Junio. Los más amables y pacíficos. Dicen que este es uno de los mejores meses para ver la luz. Porque muchos científicos y grandes personajes a nivel mundial han nacido en estas fechas. Hasta recientes ganadores del Nobel de la Paz vinieron a este mundo en el sexto mes del año. Por eso, no es raro que se les adjudiquen cualidades como la sensibilidad y la amabilidad a quienes tienen la dicha de nacer en junio. Se dice, además, que son unos excelentes anfitriones. Así que son especialistas en planificar y ejecutar actividades donde el foco central sea atender a los demás. De hecho, son personas que saben cómo hacerlo y una de sus mejores armas es tener siempre una sonrisa en su rostro como carta de presentación e irradiar una energía única que contagia. Así que, si de profesiones para los nacidos en junio se trata, las mejores son las relaciones exteriores. ¿Serás el próximo ministro en este ámbito? ¿Quién sabe? Tal vez traductor, intérprete, todo lo que tenga que ver con idiomas y su enseñanza o aprendizaje, el periodismo y, por supuesto, el turismo y todo lo que tenga que ver con viajes o conocer lugares y personas. Número 7. Julio. Los más callados y analíticos. No todo es amabilidad, paz y amor, pues ahora nos encontramos con las personas menos sociables del año. Aunque no por eso signifique que sean insensibles, por el contrario, sí son bastante sensibles y, de hecho, tienden a destacarse en oficios realmente admirables y delicados como la literatura. En este sentido, el arte de escribir se les da tan bien que suelen ser reconocidos historiadores, compositores, guionistas y hasta directores de cine, porque efectivamente, si hay algo que aman los nacidos en Julio, es cultivar su intelecto y compartir con los otros todas esas emociones que se generan en su ser mientras guardan silencio y reflexionan. Son unos artistas por naturaleza y no solo por todo aquello que brota de su mente y de su imaginación, sino que sus manos se convierten muchas veces en las herramientas perfectas para ser los artífices de grandes creaciones. Por lo que no es de extrañar que diseñadores, arquitectos y constructores destacados hayan nacido en el séptimo mes del año. Número 8. Agosto. Los más ambiciosos. Quienes nacen en agosto definitivamente tienen los mejores atributos y capacidades para ser comerciantes y vendedores, porque de forma innata ya vienen con una personalidad ambiciosa y testaruda. Harán todo lo que esté a su alcance para obtener ganancias en cualquier ámbito de su vida. De hecho, independientemente del oficio o profesión que tengan, su relación con las finanzas y el dinero es realmente envidiable. Y son de esos que por encima de todo buscarán emprender negocios por cuenta propia. Aunque no desestiman el hecho de trabajar en equipo, pues al final el éxito está casi siempre garantizado. Su ingenio y astucia con los números los convierte en grandes inversionistas, empresarios y todo lo que tenga que ver con el terreno financiero. Número 9. Septiembre. Metódicos y comedidos. Algunos estudios revelan que son de los que obtienen mejores calificaciones, por lo cual su rendimiento académico es envidiable. Así que son muy buenos para capacitarse profesionalmente en cualquier área, con la consecuencia obvia de que se pueden desempeñar muy bien en diversos ámbitos en los que se preparen académicamente. Son tan organizados y responsables que no van cabida a riesgos en su vida. Son unos perfeccionistas natos, por lo que se inclinan más al estudio de las ciencias puras, matemática, ingeniería, informática y hasta resultan ser los mejores en el desarrollo de nuevas tecnologías. Aunque esto no significa que no puedan ser buenos en otros ámbitos, como el educativo o las finanzas, pero ciertamente no es su fuerte. Número 10. Octubre. Organizados y creativos. Los nacidos en octubre mezclan dos características fundamentales, la creatividad y la organización. Por ello, tienden a ser profesionales destacados en todas las áreas donde estos rasgos sean necesarios para hacer el mejor trabajo posible. Estamos hablando de diseñadores de moda, de interiores o exteriores, artesanos, escritores y hasta cirujanos plásticos. ¿Acaso no resulta ser todo un arte moldear el cuerpo humano al antojo de los más vanidosos? De hecho, son tan amables y encantadores que están bien aspectados para desempeñarse en infinidades de oficios o profesiones, siempre que puedan dar rienda suelta a su imaginación, creatividad y originalidad. Número 11 Noviembre Calculadores y poderosos De manera natural, quienes nacen en noviembre tienen una afianzada atracción por el poder, el control y el dominio de su entorno, así que no sorprende que los grandes líderes suelan nacer por estas fechas. Se caracterizan por ser muy sociables y amables, analíticos y emprendedores, por lo que siempre estarán atentos a todos aquellos negocios que en realidad les aporten grandes ganancias y que no impliquen depender de otros para conseguirlas. Así que, si has nacido en noviembre, sería bueno que pensaras seriamente en estudiar medicina y especializarte en alguna rama que requiera de esos dotes que tu fecha de nacimiento te ha regalado, aunque también puedes dedicarte a la política o sencillamente iniciar tu propio negocio y ser dueño de tus victorias y escasos fracasos, porque definitivamente los que nacen en el onceavo mes del año tienen el triunfo de su lado. Número 12 Diciembre Los más curiosos y abnegados Los que nacen en diciembre son por naturaleza unos seres muy sociables y enérgicos. Es tanta su vitalidad que la contagian y buscan plasmarla en cada cosa que hacen. Por ello, se les da muy bien desenvolverse en áreas tan divertidas como la televisión y el arte. Son buenos como fotógrafos, animadores, organizadores de espectáculos y cualquier cosa que tenga que ver con la televisión. Pero si sientes que exponerte públicamente no es mucho lo tuyo, entonces eres de los decembrinos que nacieron para ser detectives o investigadores, reporteros y periodistas tras cámaras o tras la hoja impresa. Mes a mes te hemos contado cuáles son tus rasgos más destacados y las profesiones u oficios que mejor se te dan de acuerdo con ellos. Pero no olvides que lo más importante es que tú te sientas bien con el trabajo que realizas, que lo hagas con amor y dedicación, pues nuestros talentos e inclinaciones son importantes, pero no lo son todo para ser unos excelentes profesionales. Recuerda, no permanezcas mucho tiempo en un trabajo con el que no te identifiques ni te sientas satisfecho, porque eso traerá frustraciones a tu vida. Todos venimos con un propósito y más temprano que tarde llegamos a él. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigos para que sepan en qué mes deben trabajar según su mes de nacimiento. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.